Música Cuando tiene abatado Mi rubi, mi rubi, nadie me trajo Cuando tiene abatado Es lo mismo que yo te quiero Quiere de ver quererme Te marquita, lo dijeros A ver Mañana me voy pa' po' arma Como oye mi María A ver A ver Mañana me voy pa' po' arma Como oye a comprar un vestido Tema que la muroquita Para que vaya con el zapadito Que me se ponga zapadita Si como la aire A ver A ver Subtitulado por Jnkoil Música